Me haces asustar Solo Ya deja el cigarro Bueno Lolo Lolo, Lolo Yair, casa de Yair Mucho cariño Gracias Marina Erika Chicha Eres bien bonita Pero mentirosa Y acá en la sana sobre Siempre con mentira Mentirosa, mentirosa Siempre bien bonita Pero mentirosa Y acá en la sana sobre Siempre con mentira Mentirosa, mentirosa Buena Diosito Buena Diosito Buena Nanti Buena Chupo Eres bien bonita Pero mentirosa Alcahuete Siempre con mentira Mentirosa, mentirosa Eres bien bonita Pero mentirosa Y acá en la sana sobre Siempre con mentira Mentirosa, mentirosa Chicha Para Anthony El Alcahuete Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con la compasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con la compasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, no tienes corazón Chicha Chicha Uh, uh, ah Uh, 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 uh Pachito sis Y sabor charito San Hilario Lo máximo Las flores Lolo Y sabor a la tera de la tesis Pachito marinas Para Ray Pachito sis Buena gato Ese gato está flaco Hay que darle más comida gato Ese plan es en blanco una rosa Es de carne de mi corazón Ese plan es en blanco una rosa Es de carne de mi corazón Pachito es un calienteo palacioso Esa rosa eres tú mi amor Pachito es un calienteo palacioso Esa rosa eres tú mi amor Uh sí Ah, ah, uh, uh, uh Uh, 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 uh Uh, 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 uhVIS Uh, uh, uh Ese fraque se abra la rosa Ese fraque se abra la rosa Ese fraque se abra la rosa Esa rosa eres tú mi amor Esa rosa eres tú mi amor Con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo Nos vamos de chukis hoy día, hoy día nos vamos de locura Nada que no, 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 que tengo que trabajar mañana, nada Hoy te viso como a Jolito caminando Con tu carita de coqueta, tú le llenas de amor Tú sonríes sin saberme admirarte, solo porque estoy sufriendo Con tu carita de coqueta, tú le llenas de amor Para la gente, la gente espectacular de Paracaná, Jean Bayobar Para Aida y Somor Miguel Salomayoncita en Sanchez, Isola Valdería en Sanchez Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala Colegiala no siento joqueta, colegiala me dime que sí Colegiala, colegiala me dime que sí Para Marquito de Selima, madrina Anciverónica Gracias por el papel higiénico A Inérica Fuera, para Norca, mi suegra A los dos que me interno yo A llorar mi soledad Y luego que te contesta, lo que ya te estás pagando Y luego que te contesta, lo que ya te estás pagando ¿Cómo querés que tan pronto Olvida el mal que me acepto? Muérelo, muérelo Si haga distante me tocó el pecho, querida me duele más y más Si haga distante me tocó el pecho, querida me duele más y más Con la distancia te quiero más Yosua Con la distancia te adoro más Perdonaría cualquier ofensa de no olvidarte jamás jamás La tuya, la tuya, la tuya Perdonaría cualquier ofensa de no olvidarte jamás jamás ¡Ay, ay, ay! Pochito Ortiz, a vos, Charito ¡Ay, ay! ¡Uno, dos, dos, tres! ¡Te jueves! ¡Los Pito Beto, feliz! ¡Cumplejanos! ¡Gracias compañeros, gracias! ¡Inorantes! ¡La gente de Huáscar llegó! ¡Pochito! ¡Samir! ¡Samir! ¡Samir de Huáscar! ¡Sobena Samir! ¡Ahora sí! ¡Salom para la batería! ¡Ay, Enrico Sanses! ¡Sobena Samir! ¡La batería! ¡Cumoteja secuito! ¡En dos segundos! ¡Ja, ja, 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 ja!